Y también con esta pareja que originalmente era Catalina e Ignacia, y hoy día son Alexis e Ignacia. Y tú estabas contando, Alexis, que llegas al colegio transformado, deja de ser Catalina para ser Alexis, llegas al colegio, ahí nos quedamos. Sí. En el colegio te habían visto como Catalina el día anterior y dos días después te ven como Alexis. Sí. ¿Qué pasa en el colegio? Bueno, el primer día yo falté a clase porque le contaron al curso, y al otro día yo fui a clase y ya fuimos con mi tía, nos fue a dejar al colegio, y había unos pocos compañeros míos esperándome al entrar. Cuando entré me dieron un abrazo grande y me llevaron a la sala. Al principio a ellos les costó mucho acostumbrarse al nuevo cambio mío, como Alexis, y... porque siempre estuve tres años con ellos y me conocían como Catalina. Como Catalina. Sí. ¿A qué edad te das cuenta tú, Alexis, que tú no quieres ser Catalina, tú quieres ser Alexis? Más o menos, ¿a qué edad te das cuenta? Bueno, yo siempre me identificé como niño, siempre fui niño realmente. A la edad de que no quise ser más Catalina fue ya los ocho, once años ya. ¿Ocho años? Sí. Y para ti, ¿cómo fue esto de Ignacia de ver a tu Catalina transformada en Alexis? Me costó, pero lo retomé ya sabiendo que Alexis no era Catalina. Igual me costó aprenderme el nombre, pero estoy feliz por él porque en el colegio lo aceptaron, en la casa nos apoyaron mucho, la psicóloga, a mi tía Mireia y a mi hermano Seba también, que él lo apoyó mucho, lo tomó bien, y están todos juntos con él, lo tomamos bien. A mí me costó mucho aprenderme el nombre, pero yo ya estoy feliz por él porque si él es feliz también, yo también soy feliz por la felicidad. ¿Tú notaste un cambio en la felicidad de él cuando hizo este cambio? Sí, mucho, porque cuando se cortó el pelo pensábamos que se iba a cortar de a poquito, y ya, y cuando le dijeron, él nunca sonreía así como mostrando sus dientes, nada, pero ahora, después que se cortó en el pelo, cuando le estaban cortando, cortando el pelo en la peluquería, él estaba sonriendo con una alegría enorme. Sí, porque hasta mi tía de alta casi se desmayaba, le dije una frase que nunca la voy a olvidar, le dije, le tomé la mano y le dije, tía no sufra, este es el día más feliz de mi vida. Ustedes vienen de un hogar bien difícil, con padres bien difíciles, y una tía con su marido los recupera. Sí. Los rescata de alguna manera porque la tía que trabaja en un restaurante, el tío que es un guardia de seguridad, y hoy día tenemos con Jessica a la tía, a doña Mireia, no está don José, pero está doña Mireia. Pero ella está aquí presente representando una situación no común que vemos sobre todo las familias latinas, pero que usted se dio cuenta desde que a Catalina en ese momento le gustaba hacer cosas de niño, ¿cómo usted fue dándose cuenta que ella no pertenecía a ese cuerpecito en el que estaba? Desde un comienzo fue porque fue una lucha para mandarla, en Chile se usa uniforme, faldita para todo, y costaba mucho enviarla al colegio. La mañana era pelea todos los días, no se quería peinar, quería solo hacer sus moños a la rápida, y de verdad fueron muchas peleas con él, con ella en ese entonces en las mañanas. Y ya empezamos a ir a la psicóloga, y después la psicóloga me llevó a un especialista, psiquiatra, después fuimos poniendo hasta ginecólogos, pero por un montón de especialistas, hasta que una me dijo, tu hija es un niño, está en un cuerpito equivocado, como se dice así, es más simple. Me dijo, quítale la cartera, córtale el pelo y déjalo hacer, déjalo hacer como él es. Y a ella le dice, ¿tú cómo quieres que te llame? Y en el contexto activo así como Alexi, como lo tenía de siempre en su cabecita, dijo, yo soy Alexi, y siempre me he llamado Alexi, y él nunca sirvió como una niña. Ahí está don Francisco. El Danza parece que quiere preguntar algo. Yo nomás lo quiero felicitar porque ellos no se dan cuenta del gran ejemplo que están haciendo para mucha gente que nos está mirando. Sí, porque yo estoy acá, yo estoy representando a todos los niños, jóvenes y adultos trans. Bueno, te quiero decirte, cuando me contaste la historia, me emocionó mucho. Sí, sí, porque... No, es verdad. Hace poco el presidente de los Estados Unidos envió, no sé si es una ley, para que en el ejército no puedan haber transgénero, y eso significaría, no sé, despedir miles de personas del ejército. Hay mucha gente que aún no tolera esta situación. Hay muchos niños trans votados en la calle o lo han dejado los papás. Y debería ser lo contrario, que sea feliz uno y que no lo discrimine como somos. ¿Qué quisieran decirle a la tía? Que la queremos mucho y que... No, que... Y que ella no estaríamos aquí. Que ella es una mujer luchadora y que se esfuerza por conseguirlo que quiere, porque si no fuera por ella, yo no sería la persona que hoy día soy. Y si no fuera por ella, ningún niño o niña me estaría viendo o me escucharía. Y no le quería dar la gracia, porque la quiero harto, y ella me sacó adelante a mí y le tuve la confianza. Mira, desde Chile, tu prima Magdalena quiere mandarles un saludo. Sí. Yo estoy muy feliz y muy contenta de todo lo que estamos viviendo, de haber aprendido junto a ustedes lo que es ser transgénero. Solo les quería decir muchas gracias, que los amo mucho, que muchas gracias por ser las lindas familias que son, que formamos una familia maravillosa, que siempre vamos a estar juntos en todo, en todo, en todo, en todo. Y es la familia más hermosa que podemos tener y que pudimos haber formado. Sí, ella tiene razón, que tenemos una familia más bonita y que... Es la familia más hermosa que pudiéramos haber conocido. Bueno. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...